¿Qué son los estudiantes de curaduría, de arte, de diseño, de turismo? Los estudiantes que son de curaduría, de arte, de diseño, de turismo, tienen que conocer los cultos populares porque implican también manifestaciones artísticas. E incluso hay exposiciones, hay muestras en grandes museos que refieren a la cuestión iconográfica. Muchas veces en clave kitsch, irónica, otras no, pero he ido a muchas muestras. Me acuerdo en Niterói, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, que está frente a Río de Janeiro, hubo una gran muestra sobre íconos de los cultos populares, ¿no es cierto? En nuestro país también hubo exposiciones, hay permanentemente. De manera tal que es importante que conozcan este fenómeno, porque tiene que ver con sus profesiones también. Entonces, características generales de las devociones populares de nuestra época. Vamos a ir difundiendo con gráficos, creo que les preparé, para que sea más ameno. La primera, se difunden con reprobación de la Iglesia institucional al principio. Entonces, primero está reprobada por la Iglesia. Y en muchos casos, en segundo término, en la segunda fase, que la Iglesia, viendo que el culto popular convoca multitudes, es más contemplativa. Tenemos el culto de San Espedito, que es un santo aceptado por la Iglesia católica, pero que tiene mucho de culto popular, de mágico, que vemos la Iglesia de Balvanera, que convoca multitudes. A tal punto que el otro día, estaba en un congreso en Barcelona, y me decía un especialista, quiero que me reseñes una imagen antigua que hay adentro de la Iglesia de Balvanera, nuestra señora Balvanera, que es de un español, pero le dicen de San Espedito esa basílica ahora, porque se ve que googleaba y que encontraba más referencias al culto actual de San Espedito, que a la Iglesia tradicional que viene del siglo XIX. Interesante, ¿no?, la cuestión. Bueno, entonces, difundidas al principio con reprobación eclesiástica. Si hay tiempo, les voy a mostrar una serie de entrevistas que hice la semana pasada en Bolivia, en Sucre, a un sacerdote que se siente desbordado en su pueblo por una descuartizada, una chica que la descuartizó el marido, y que se ha transformado en el principal punto de concentración del culto popular. Y nadie va a la Iglesia y van a este santuario. Así que es un fenómeno global, no solo de nuestro país. Entonces, cultos populares difundidos con reprobación eclesiástica. El segundo punto, bueno, siguiendo con el punto primero, perdón, santos aceptados, pero que se van a integrar o a sincretizar con un santoral no aceptado por la Iglesia Católica. Entonces, el devoto de San Espedito también es devoto del gauchito Gil, es decir, que entra y sale de los cultos aceptados por la Iglesia institucional sin preocuparse. ¿No es cierto? La segunda, lo que llamamos devoto dual. ¿Qué es el devoto dual? Es como los autos híbridos, ¿no? Pueden funcionar eléctricos o motor a combustión. Y el devoto dual, ¿no? Por un lado, puede seguir tanto un santo aceptado por la Iglesia Católica como a un culto popular no aceptado. ¿No? Es lo más frecuente. Especialmente en el primero y segundo cinturón industrial del área metropolitana de Buenos Aires y en los grandes suburbios, en los suburbios de las capitales provinciales. Vamos a encontrar este fenómeno. Bueno, como señalábamos, podemos hacer un análisis también sociológico, si quisiéramos. Por lo general, el culto popular está muy vinculado a sectores de clase media-baja. ¿Cómo? ¿Populares también? Populares, sí. Aunque en el siglo XXI ya se nota una punta de clases acomodadas de que también se vuelca el culto popular. Tal vez por esnovismo, tal vez por fe, pero también vamos a encontrar en el siglo XXI este fenómeno que sectores medios y medios altos también se involucran al culto popular. Esa es la gran diferencia con el culto popular. En la segunda mitad del siglo XX con la actualidad. En la segunda mitad del siglo XX, por lo general, era sectores populares. Y los sectores acomodados seguían a la iglesia institucional. Pero hoy día no ha entrado en crisis esa fórmula, en el siglo XXI. Otra característica es la liturgia popular. Acá vemos exvotos tradicionales, que ustedes van a ir al interior del país. Porque acá hay otro fenómeno que quiero que comprendamos. Nosotros estamos transmitiendo de, no voy a decir del axis mondi, del ombligo del mundo, pero estamos transmitiendo de la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, no donde creemos que la Argentina es Buenos Aires. No, el culto popular es un fenómeno que más que nada se da en el Gran Buenos Aires y en el interior del país. Y entonces, muchas veces, vamos a ver manifestaciones artísticas que nos pueden parecer insólitas en el contexto cultural de la ciudad de Buenos Aires. No, pero que existen. Los exvotos, me curo de un cáncer de estómago, entonces hago acuñar, repujar en plata un estómago y lo voy a presentar en una vitrina en una iglesia. ¿No es cierto? Empiezo a caminar de nuevo, entonces vamos a encontrar piernas, brazos, todo tipo de exvoto, que es una muestra de agradecimiento frente a una concesión que ha dado el santo. ¿Es el siglo XX? Segunda mitad del siglo XX. ¿Estos son santo? Claro, segunda mitad del siglo XX. ¿No? En el siglo XXI ya cuesta mucho encontrar artesanos que trabajen en plata a los alrededores de las catedrales provinciales. Pero, por lo general, estas vitrinas tienen que ver con el siglo XX. ¿No? No tan atrás en el siglo XX, por lo general son de mediados del siglo XX. Bueno, hay un libro de exvotos muy interesante que editó el Instituto Pairó, una especialista de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a encontrar todo tipo de exvotos, ¿no? No solo les estoy mostrando los más populares que son hechos en metal. Después está la liturgia, este tipo de liturgia popular tiene otro tipo de exvotos y talismanes, ¿no? Por ejemplo, los vestidos de novia que se ofrecen a la difunta Correa. Patentes, bueno, todo tipo de elementos, ¿no? Matrículas de automóviles. Hay modas también. Podríamos hacer una periodización en cuanto a los exvotos de acuerdo a distintas épocas. Sería un hilar fino, pero también una época que se entregaban patentes como exvotos de autos, a lo mejor por un accidente que tuvo un final feliz, o el logro de obtener un automóvil o de cambiarlo. En fin, el sincretismo también está presente en el culto popular. Sincretismos de distintas religiones, fundamentalmente de cultos indígenas, afroamericanos y católicos. Algunos reconocidos por la Iglesia Católica, por ejemplo, acá estamos viendo la festividad del Niño Alcalde en La Rioja, que se hace los 31 de diciembre de cada año, al mediodía, donde es el encuentro del Niño Alcalde como mediador frente a la rebelión indígena. Interesante de ver. Bueno, en fin, estamos haciendo una caracterización de los cultos populares y ahora vamos a ver en mayor detalle qué tipo de manifestación artística o arquitectónica ofrecen en el próximo video. Gracias.